A veces, uno toca cuando nada sirve, cuando no hay nada que pueda cambiar nada, pues te pones a tocar y cambia. Fue un día de abril soleado, de pronto de mi cuerpo helado. Y fue en ese momento cuando mi cuerpo ya dejó de ser él. Fue un día de abril soleado, de pronto de mi cuerpo helado. Fue un día de abril soleado, de pronto de mi cuerpo helado, de pronto de mi cuerpo helado. Dejó de respirar, dejó de machacar, dejó de joder, dejó de brillar, dejó de beber, dejó de cantar, dejó de apoyar. Fue un día de abril soleado, de pronto de mi cuerpo helado. Fue un día de abril soleado, de pronto de mi cuerpo helado. Fue un día de abril soleado, de pronto de mi cuerpo helado. Fue un día de abril soleado, de pronto de mi cuerpo helado. La Toda Gracias por ver el video